Pues si así es, ya saben lo que dicen, año nuevo, look nuevo Y yo sé que vamos a tardar un buen rato en acostumbrarnos a esta nueva imagen Es que ni yo me acostumbro todavía Pero bueno, dejando eso de lado, quiero pedirles Pero dejando un poco eso de lado, quiero pedirles disculpas Por todo el tiempo que estuve inactivo aquí en el canal Pero como cualquier persona necesitaba vacaciones, necesitaba descansar Y pues me tomé un buen descanso Pero ya es hora de volver, este video se supone que lo debí subir el año pasado Para finales del año pasado, como es de costumbre Pero por las vacaciones pues no pude hacer este video Y antes de empezar oficialmente con el primer video del año Quiero desearles lo mejor para este 2020 Que Dios esté con ustedes en cada proyecto que tomen, que emprendan Y yo sé que si lo hacen con dedicación y con mucho esfuerzo lo van a lograr Sin más introducción con ustedes, los 7 mejores juntes del género urbano latino del reggaeton y el trap Del año 2019 Empezamos este top con una canción que se subió el 13 de diciembre titulada Sigues con él A pesar de que no lleva mucho tiempo en streaming Se incluye aquí porque revive la esencia del arcángel de hace un tiempo Y es que hablo por muchos cuando digo que extrañaba ese piquete de arcángel Que demostró nuevamente en este tema Esta canción hace parte del más reciente álbum de la maravilla titulado Historias de un Capricornio Y su video oficial en YouTube cuenta con más de 53 millones de visitas Mike Towers, Farruko, Arcángel, Sech y Zion se quedan con este sexto lugar Si se da remix, tiene un feeling especial que en lo personal creo que superó al tema original Que de por sí era muy difícil hacerlo Pero con este junte entre la nueva y la vieja escuela Acompañados de un ritmo fresco y haciendo referencia a varias canciones de los tiempos de antes Como Fantasma y Zundada Se logró un palo brutal Su video oficial ya tiene poco más de 231 millones de reproducciones Hace aproximadamente dos meses Karol G nos sorprendió con un junte inesperado Una de las exponentes más grandes en el género urbano mundial Se unió con la que muchos consideran la reina del reggaeton Comenten ustedes qué piensan de esta afirmación E hicieron Tusa Una canción con un ritmo pegajoso que siendo sincero al principio no me gustó tanto Pero que con el tiempo y con todos los memes que le sacaron a Nicki Minaj Terminó gustándome también a mí Se demuestra una vez más el poder femenino y lo importante que es la unión en la música Porque con esto el video recolecta casi 270 millones de visitas Un tema con el que muchos nos identificamos Oasis fue sin lugar a dudas uno de los mejores álbumes del género este 2019 La química que hay entre Bad Bunny y J Balvin no se ha visto desde hace mucho tiempo en la música urbana latina Por eso tenía que incluir por lo menos una canción que más temprano que tarde se iba a convertir en un himno Principalmente entre los despechados y las entusadas Alrededor de 102 millones de views tiene la canción en YouTube y el video oficial unos 245 aproximadamente Mi canción favorita desde que escuché el preview 437 millones de reproducciones en YouTube hacen que esta canción entre en el podio de este top Por mí la hubiera puesto de primeras El ritmo, la letra, el video, todo hacen que esta canción sea difícil de superar Y puede ser un abre bocas de lo que sería el álbum Los Dioses de estos dos artistas Otro himno Muchos consideran suerte lo que le pasó a Lunai de poder grabar con Daddy Yankee y Bad Bunny Pero tenemos que ser conscientes que es cuestión de talento La potencia de este junte ha llevado a Lunai a presentarse frente a miles de personas Y a impulsar su carrera de una manera que nunca habíamos visto en el mundo de la música latina Ya el video tiene casi 500 millones de visitas en esta plataforma y más de 3 millones de likes ¿Y qué decir de este junte? Es quizá la colaboración más importante de la música urbana latina en la última década Anuel Daddy Yankee, Karol G, Ozuna y J Balvin hicieron que la música urbana subiera de nivel China subió rápidamente en la lista de los billboards y se mantuvo en el primer lugar Como nunca antes una canción en español lo había hecho Y la diferencia es abismal con el segundo puesto porque en YouTube ya está nada de completar las mil millones de visitas Supera ya los 5 millones de likes y eso que tan solo se subió el 19 de julio Sé que quizá faltaron muchos juntes como Runaway, el remix de No me conoce, de Otro trago, entre muchos otros Pero a grandes rasgos estas fueron las canciones que más marcaron el 2019 Comenten cuál faltó en el top y no olviden dejar su like y suscribirse Nos vemos muy pronto con más contenido Chao chao